La cúpula del Partido Popular, atención, ha contactado al menos dos veces con Espinosa de los Monteros tras dejar Vox. La dirección del PP se desvincula de esta aproximación informal que tuvo lugar tras el verano. El único que puede autorizar fichar a alguien de otro partido es Fijó, responde un portavoz oficial. Iván Espinosa de los Monteros abandonó Vox en agosto del verano pasado con renuncia al acta de diputado incluida tras las elecciones generales del 23 de julio. Una decisión que sentó la primera piedra de la ruptura interna de la formación que lidera Santiago Bascal que sigue desangrándose desde entonces y que hizo saltar las alertas de la derecha. De hecho, desde aquel momento se ha especulado con la incorporación de que fuera el portavoz de Vox al Partido Popular. Nada más y nada menos. ¿Se imagina usted al señor Espinosa de los Monteros en el Partido Popular? Pues a mí me encantaría, dicho sea de paso. Me encantaría porque creo que es un señor muy válido, creo que es alguien que tiene mucho que aportar y que el Partido Popular en algún momento fue su casa. No sé si estuvo afiliado o no, pero me refiero en el mundo ideológico, porque no dejamos de venir de una excisión interna del Partido Popular que es Vox. Entonces, la gente de Vox ha tenido cabida siempre en el Partido Popular y bueno, por lo tanto, no sería descabellado. Bueno, dijo a Rajoy que si los liberales y los conservadores no estaban contentos que formaran otro partido y surgió Ciudadanos y Vox. Claro, efectivamente, así fue. No obstante, igual que el Partido Popular ha recogido en sus filas a gente de Ciudadanos, es un hecho, hay gente de Ciudadanos en las filas del Partido Popular. También hay gente de Vox en el Partido Popular, en puestos menores y en sitios menos destacados. Bueno, pues yo no entiendo por qué no sería descabellado que este señor se incorporara. Además, es un personaje que tiene mucho bagaje político en este momento y que tiene una gran preparación y trayectoria. Con lo cual, todo lo que sea remar en la misma dirección, yo si fuera el presidente del Partido Popular le diría, vengas a esta casa, colabore con nosotros y vamos para adelante.